Saludos, mi nombre es Yuelkis Montalvo, directora del consorcio HEDS y hoy tengo el placer de estar con el personal de Covimet, que es una de nuestras organizaciones aliadas, aliados corporativos de HEDS y hace ya unos años. Y hoy tengo con nosotros al profesor Carlos Crespo, director ejecutivo, y a María Cruz Guilloti, su coordinadora de adiestramiento. Carlos, primero que nada, ¿qué es Covimet y cuánto tiempo llevas en esta organización y cuál es tu rol específicamente? Saludos, Covimet es el consorcio de bibliotecas metropolitanas, que es una organización sin fines de lucro, que lleva en Puerto Rico 18 años y proveyendo servicios de biblioteca virtual a instituciones educativas. Yo llevo los últimos dos años como director ejecutivo, pero llevo en la organización 12 años. Excelente. María, en tu caso, ¿cuánto tiempo llevas con Covimet y cuál es tu rol específicamente? Gracias, Yuelkis, por la oportunidad. Yo llevo tres años ya en la organización y mi rol principal es coordinar el programa de capacitación que ofrecemos a miembros y no miembros de Covimet. Excelente. ¿Y cuántos miembros al momento tiene Covimet y cuáles son, un resumen, ¿verdad?, de los servicios y beneficios que Covimet le ofrece a estos miembros? Pues, actualmente tenemos ocho instituciones miembros educativas, siete en Puerto Rico y una en Florida, y los servicios generales que reciben, pues, es el servicio de biblioteca virtual, donde tienen acceso a variedad de recursos digitales, una aplicación móvil que le permite realizar búsquedas en Android, iPhone y iPad, y el programa de capacitación en temas relacionados con biblioteca, integración de la tecnología en la educación y desarrollo de competencias digitales. Excelente. Y ahora, en estos tiempos del COVID-19, ¿verdad?, de la pandemia, que muchas o casi todas las instituciones se han visto forzadas a mover sus ofrecimientos a través del Internet, ¿cómo Covimet ha podido apoyar esos esfuerzos y cuáles servicios o beneficios se han desarrollado para esto? María. Pues, dentro del programa de adiestramiento, hemos expandido ese programa para ofrecer nuestros, ¿verdad?, los diferentes talleres a través de seminarios virtuales, tenemos un servicio de referencia virtual a través de un chat disponible en la biblioteca virtual de lunes a viernes de 9 a 5 y por correo electrónico 24-7, y además el servicio de préstamos interbibliotecarios, donde el usuario puede solicitar recursos electrónicos que no estén disponibles en la biblioteca virtual. Excelente. Gracias, María. Carlos, te pregunto, ¿quién se puede hacer miembro de Covimet y cuál sería el procedimiento? Sí, las instituciones, cualquier institución educativa puede hacerse miembro de Covimet, si se realiza mediante un estudio de necesidades. Y es importante que las instituciones puedan entrar al portal de covimet.org para que vean nuestro servicio. Excelente. Aquí precisamente estamos proyectando el portal Covimet.org, donde pueden encontrar más información sobre, ¿verdad?, los servicios, adiestramiento, los recursos que ofrecen. Así que hoy le damos las gracias a tanto a Carlos como a María por haber compartido este pequeño ratito con nosotros y explicarnos más sobre sus servicios y beneficios. Por último y para cerrar, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes más efectivamente ahora que casi todos estamos trabajando, ¿verdad?, desde nuestros hogares, Carlos? Sí, para que se pueden comunicar con nosotros a través de correo electrónico, info.covimet.org y al 787-726-1709. Lo van a encontrar en nuestra página de internet. Excelente. Pues muchas gracias a ambos y, como saben, ya Covimet está totalmente en línea, muchos de sus servicios también, así que les invitamos a que entren a su portal, covimet.org, para que puedan tener más información. Gracias por ser colaboradores de HEDS en estos últimos años y esperamos, ¿verdad?, que podamos seguir apoyando a nuestras instituciones en estos esfuerzos. Gracias, Carlos. Gracias, María, por su tiempo y por su disponibilidad. Que tengan excelente día. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos.